Ahora la música norteña tiene un nuevo nombre Señoras y señores, con ustedes Hermanos Quintana Hermanos Quintana Hermanos Quintana La tradición de la música norteña Hermanos Quintana Y arriba que nos dimos Señoras y señores, bienvenidos Así le vamos dando inicio Primera tradición musical La tradición de la música norteña Hermanos Quintana Iniciando con ustedes Y háblenle con él Y así le bailamos Y señor Y le ponemos su bolsito Vándose a Quintana Y así iniciamos Música La tradición de la música norteña Va a llevar a mi chata a pasear Con el rápido ruedas los carros Que nada de su cuerpo al cañavera Va a llevar a mi chata a pasear Con el rápido ruedas los carros Cerca todo su cuerpo al cañavera Va a llevar a mi chata a pasear Y el relivo es amar Con la boquita muy chiquitita Que sepa bien besar Con su boquita de ver Con la boquita muy chiquitita Dulce como la miel R con R, Cigarrón R con R, Barril Rápido ruedas los carros Cogados de su cuerpo al perro carril R con R, Cigarrón R con R, Barril Rápido ruedas los carros Cogados de su cuerpo al perro carril 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 Va a llevar a mi chata a pasear Con el rápido ruedas los carros Cogados de su cuerpo al cañavera Porque mi cabaño necesita Pa' llevar a mi chata a pasear Con el rápido ruedas los carros Cogados de su cuerpo al cañavera R, 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 R Que re lindo es amar Con la boquita muy chiquitita Que se dejan bien besar Su boquita de bebé Con la boquita chiquitita dulce como la miel Perre con R cigarrón, perre con R barril Rápido redan los carros que me ayudan a su carpa al ferrocarril Perre con R cigarrón, perre con R barril Rápido redan los carros que me ayudan a su carpa al ferrocarril Chamaquito ven, chamaquito ven Yo quiero que tú me digas dónde estuviste tanto rato Eres muy embocero y más vivo con gato Pero a mí tú no me podrás engañar Chamaquito ven, chamaquito ven Yo quiero que tú me digas dónde estuviste tanto rato Eres muy embocero y más vivo con gato Pero a mí tú no me podrás engañar Pero ve chamaquito ven, ven y dime la verdad Pero ve chamaquito ven, ven y dime la verdad Se fue a jugar a la cocina con la hija de la vecina Ella jugó, ella perdió, esto fue lo que pasó Jugando mamá, jugando al gallo y a la gallina Jugando mamá, jugando con la hija de la vecina Pero mi niño te hacías tú tanto rato en la cocina Jugando mamá, jugando al gallo y a la gallina Jugando mamá, jugando con la hija de la vecina Chamaquito ven, chamaquito ven Yo quiero que tú me digas dónde estuviste tanto rato Eres muy embocero y más vivo con gato Pero a mí tú no me podrás engañar Chamaquito ven, chamaquito ven Yo quiero que tú me digas dónde estuviste tanto rato Eres muy embocero y más vivo con gato Pero a mí tú no me podrás engañar Pero ve chamaquito ven, ven y dime la verdad Pero ve chamaquito ven, ven y dime la verdad Se fue jugando a la cocina con la hija de la vecina Ella jugó, ella perdió, eso fue lo que pasó Jugando mamá, jugando al gallo y a la gallina Jugando mamá, jugando con la hija de la vecina Pero a mí niña te hacías tú, tanto rato con tu prima Jugando mamá, jugando con la hija de la vecina Jugando mamá, jugando con la hija de la vecina Jugando mamá, jugando con la hija de la vecina Jugando mamá, jugando con la hija de la vecina Y la verdad, tú no me podrás engañar Y la verdad, tú no me podrás engañar Y la verdad, tú no me podrás engañar Señoras y señoras, bienvenidos A señores, vamos a la bendición de la intervención Más de hermanos Sindan En esta noche le ponemos ritmo y sabor y le seguimos bailando con los temas tropicales. Los temas con saborcito que presenta hermanos Quintana para todos ustedes. Mirá, se ven que se quintañera. Para todos ustedes le presentamos estos de los temas con sentidos. De los temas que se han sumado en los 57 años de trayectoria musical. Le ponemos saborcito y le bailamos. Se llama La Caramola y se baila con hermanos Quintana. La Mirla compadre para complacer en esta noche. Ánimo, toma la resta a bailar. ¡Hermanos Quintana está en la historia! ¡Hermanos Quintana está en la historia! ¡Hermanos Quintana está en la historia! Y este le sigue bonito, le seguimos bailando Le ponemos saborcito Y se baila con hermanos gitana ¡Sí! Y esa vueltecita Nos quedan solitos con las manitas de arriba Y un trocito arriba Sol, sol, sol Nos quedan solos Nos quedan solitos con las manitas de arriba Y ojalá que se prende con el agua Y así como vamos Le seguimos bailando bonito Poniendo los saborcitos ¡Venos! Hermanos gitana de cruzados Haciendo una presentación más Con toda la gente que no oye la música Hermanos gitana ¡Venos a ver los gitanares! ¡Un día! ¡Venos a ver los gitanares! ¡In santa! ¡In santa! ¡Venos! ¡In santa! Piela, piela, piela Piela, piela, piela Piela, piela, piela Piela, piela, piela Piela, 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 piela Es el simbolismo de quinceañanos en la libertad Y en todo Tamaulipas Y es el mar que sabe Que hace quinceañanos esta noche en la libertad Música 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 Y para todos los vaqueros de corazón Música 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 Y se llama Vaquero de corazón hermanos Música Me gustan los garipeos y rodeos de al montón Porque el gusto de un vaquero, vaquero de corazón Me gusta montar los tonos y me gusta quinecear Busca vallos y potrillos, los escucho realizar Pero lo mejor de todo, son las becas con tranquilas Cuando me miran llegando, se acerca de ella solita Me gusta bailar guapando, con mis cervezas en la mano Me gusta bailar guapando, con mis cervezas en la mano Me gusta bailar guapando, con mis cervezas en la mano Música 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 Como le zapateamos y le quitaneamos esa noche Así de bonito le seguimos bailando Y le seguimos saconeando Le seguimos zapateando Si señor Fue la raza de puro movimiento norteño Ahí se lo presentamos Con mis amigos banqueros me la paso a todo edad Le damos a las motracas que quieren ir a bailar Con tequila con certeza nos vamos a divertir A todos los jaripeos y rodeos yo quiero ir Pero lo mejor de todo son las bellas motracitas Cuando me mirai llegando se sube cara y gasolina Le gustaba el agua a bando Con mis cervezas en la mano Me gustaba el zapateando Bailando por a todos lados Y el maqueno de corazón Y así le bailamos con hermanos que están bonitos ¡Apantines! La tradición de la música Y le seguimos bailando El ritmo de cumbia hermanos Quintana con ustedes Poniendo el saborcito Vengase a seguirle quitaneando esta noche Se me traza ahí atrasito ¡Vengase a seguirle quitaneando! Y le seguimos con el ritmo de sopana Ritmo de cumbia Ahí se lo presentamos En los temas tropicales Y le damos una puntecita a mi pícaro Eso saben hace rato gustando, el tema para hacer una cumbia En eso que llegara con un bar, tan pronto que la miro bailando Con sabor Y su presencia me llenó de inspiración, era una fuente de alegría y de sabor Porque colomba se movía con dulzura, con una erasta que aspiraba a sabrosura Se movía con dulzura y bailaba sin parar, colomba se miraba que agotaba de verdad Se movía para acá, se movía para acá, su cara reflejaba la buena felicidad Se movía con dulzura y bailaba sin parar, colomba se miraba que agotaba de verdad Estaba en ese rato buscando, el tema para hacer una cumbia En eso que llegara con un bar, tan pronto que la miro bailando Y su presencia me llenó de inspiración, era una fuente de alegría y de sabor Porque colomba se movía con dulzura, con una erasta que aspiraba a sabrosura Se movía tan bonito, se movía en la puerta de sabón y de alegría Se movía con dulzura y bailaba sin parar, colomba se miraba que agotaba de verdad Se movía tan bonito, se movía en la puerta de sabón y de alegría Se movía para allá, se movía para acá y su cara reflejaba la buena felicidad Se la rodilla tan bonito, se movía, en la puerta de esa bonedalería Ándale a mí, ándale rico, y ándale chaparrita, como se baila la cumbia Pero con hermanos que están Y invita a Verónica a bailar un día Escuché a ver la música, que le gustaría Pero la tiné, porque la llevé, a donde se baila con mi guarare Pero la tiné, porque la llevé, a donde se baila con mi guarare Y mira Verónica, que feliz estaba Bailando la música, que a ella le gustaba Y la vi reír, y la vi gozar, que también gozaba Dime la bailar, y la vi reír, y la vi gozar, que también gozaba Dime la bailar Esa noche de paz, en la que feliz me la pasé Con Verónica bailando, pura con mi guarare Esa noche de paz, en la que feliz me la pasé Con Verónica bailando, pura con mi guarare A bailar un día, sin saber la música, que le gustaría Pero la tiné, porque la llevé, a donde se baila con mi guarare Pero la tiné, porque la llevé, a donde se baila con mi guarare Y mira Verónica, que feliz estaba Bailando la música, que a ella le gustaba Y la vi reír, y la vi gozar, que también gozaba Dime la bailar, y la vi reír, y la vi gozar, que también gozaba Dime la bailar Esa noche de paz, en la que feliz me la pasé Con Verónica bailando, pura con mi guarare Esa noche de paz, en la que feliz me la pasé Con Verónica bailando, pura con mi guarare Esa noche de paz, en la que feliz me la pasé De repertura musical a ritmo de cumbre le presentamos Los temas tropicales, los temas de ritmo de cumbre Que seguimos trabajando actualmente En el repertura musical, ahí se lo presentamos Esta noche con ustedes